Yo, Jesús lo comparte con ustedes, se entregaron a su obra las doce tribus de Israel, o sea, la totalidad del pueblo de Dios, es decir, todos los que han aceptado la fe de los aportes. No te hace el contraste entre para santurirlos y yo he rogado que tú. Jesús recuerda de nuevo la trinacia de Pedro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérame, espérame. ¡Bien! ¡Roche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.